30 años tienen estas fotos de los tiempos en que la vocacional José Martí era un laberinto de sueños e historias por contar para los niños que desembarcaron allí. 30 años han pasado y aquellos muchachos hoy se han vuelto a reencontrar en lo que empezó siendo el anhelo de una persona. Yo soñaba todas las noches que estaba en la vocacional, que pasaba por los pasillos, que estábamos en la jardinería, que nos bañábamos en los aguaceros, que estábamos en el comedor, en la cola, en el grupo de teatro, en el grupo de danza. Esos eran mis sueños continuos y entonces tenía muchas amistades de toda Granma, de toda Tuna, de Holguín, hasta de Guantánamo había el inicio cuando empezamos. Reunir amigos fue una tarea que duró casi seis meses. Estaban desperdigados por todo el país o en el extranjero. Por eso hubo que acudir a libros de graduados que nunca se han digitalizado y también a los recuerdos. Se formó como una especie de una tela de araña. Este llamó al otro, al otro, al otro. Por las noches me acababa de llamar la gente, fulano. Ay, tú eres Vertica. Sí, mira, no te acuerdas de mí, pero ese Vertica fue entre la vocacional. Solamente con decir que era de la vocacional de Holguín hizo la explosión. Son los graduados de 1984, o como ellos dicen, la generación que creció escuchando a los Beatles, los Bonnie Aime, a Irakere y su bacalao con pan. Los últimos en ver Volto 5, La Vida Sigue Igual, Liebre Deja Que Te Coja o Las Botellitas de Refresco Materva. Eran el gordo, la china, la flaca, la pecosa, pero nunca el ambia ni el acere. Los que se reunían en el dormitorio para escuchar Madrigal en voz de la profe Enma y aprendían a la vez matemática y disciplina, español y compromiso, biología y responsabilidad. Abandonaban su casa con 12 años, siendo unos niños y se iban convertidos en hombres y mujeres. Todos son empresarios, todos son especialistas, todos son universitarios y donde quiera que hemos llegado siempre se ha reconocido. Usted es un alumno de la vocacional de Holguín por la preparación que tuvimos, gracias al claustro de profesores que tiene esta escuela y gracias a todo el programa que recibimos aquí de atención. Van contando dónde viven, en qué trabajan, si están casados o tienen hijos. Aseguran que son los igualitos, aunque Mateo cante con voz más grave las canciones que los identificaron un día. He visto personas aquí que reconozco por las caras que no han cambiado mucho la fisionomía, pero sí hay otras personas que han cambiado mucho, que uno le trata y trata y está de recordar, pero esto es lo máximo. No estuvieron todos, pero fue especial. Llamaron desde La Habana y Canadá, Polanco envió un mensaje desde Venezuela y plantaron un árbol que resistirá cualquier sequía, menos la del corazón. Fue un reencuentro de amigos que pasaron en la vocacional José Martí los mejores momentos de sus vidas y por eso han vuelto a revivirlos 30 años después. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.